Hola amigos, estamos en el tiempo de luz. Estamos listos para el séptimo mes, un tiempo de consagración. Y yo creo que yo les leería un versículo, Isaías 35, el último versículo. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría y gozo perpetuo. Pero sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemil. Esto es una promesa de esperanza. Durante este tiempo tan difícil que estamos pasando, queremos estar animados. La esperanza que recibimos en la profecía hebrea y todas las escrituras, que Dios tiene un buen plan para nosotros. Cuando hablamos de esta palabración, que quiere decir Jerusalén, pero también quiere decir el plan eterno de Jehová para Jerusalén. Es el Jerusalén del destino, de la esperanza, de la promesa positiva del reino de Dios. Sion significa en hebreo una señal, que el Señor está colocando a Jerusalén como una señal. Cuando establezcamos el Sion de la tierra, vendrá el del cielo. Tenemos que preparar nuestro corazón, nuestra venida dentro de nuestros corazones y venir con alegría y gozo y canto. Yo oro por todos aquí, que según caminamos en el Espíritu juntos, con el perfecto pan de Dios para nosotros, en el nombre de Jesús.